Y a seguir gozando en el mismo labrito, pero con la Picasso Ya bailaste con sabor alero, lero, me dijiste que no extrañas cancionero Ven te invito no bailes con Maromero, ha llegado Picasso en tropicalero Ya bailaste con sabor alero, lero, me dijiste que no extrañas cancionero Ven te invito no bailes con Maromero, ha llegado Picasso en tropicalero Ya bailaste con sabor alero, lero, me dijiste que no extrañas cancionero Ven te invito no bailes con Maromero, ha llegado Picasso en tropicalero Ya bailaste con sabor alero, lero, me dijiste que no extrañas cancionero Ven te invito no bailes con Maromero, ha llegado Picasso en tropicalero Ven a bailar con el grupo Picasso, ven a gozar, pues te alegra el corazón Ven a bailar con el grupo Picasso, ahora yo traigo para ti más comezón Ven a bailar con el grupo Picasso, ven a gozar, pues te alegra el corazón Ven a bailar con el grupo Picasso, ahora yo traigo para ti más comezón Ven a bailar con el grupo Picasso, ahora yo traigo para ti más comezón Llegó lo bueno pa' gozar Oye, frijito Ven a bailar con el grupo Picasso, ven a gozar, pues te alegra el corazón Ven a bailar con el grupo Picasso, ahora yo traigo para ti más comezón Ven a bailar con el grupo Picasso, ven a gozar, pues te alegra el corazón Ven a bailar con el grupo Picasso, ahora yo traigo para ti más comezón Cabrón, 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 cab